Naturaleza sabia, inspírame la labia, aspiro nuevamente y saco una canción Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Quiero ese polen en la malla, prenda y llama Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Quiero ese polen en la malla, prenda y llama Llama a mi karma, siempre la mantiene en calma El humo está en las venas, la conciencia está en el alma Mi mente piensa y mi cuerpo hace lo que yo le diga Trato que la enemiga siempre sea la fatiga Nunca lo verás, que mis ganas son mendigas Eternamente natural, digan lo que digan Mentiras en la vida, lo que siempre ella castiga El corazón, amor y libertad lo que prodiga Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Quiero ese polen en la malla, prenda y llama Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Quiero ese polen en la malla, prenda y llama Libre lo que es libre, nunca seré el dirigible El brillo de un diamante siempre lo que le define Tiene muchos lados, todos perceptibles Aprende a conocerlos, para lo que te sirven Camina consciente, en equilibrio cuerpo y mente Somos el ejemplo en vida de toda esa gente Te odia lo que amamos, ama lo que odiamos Erramos, acertamos, somos seres humanos Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Quiero ese polen en la malla, prenda y llama Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Saca ya la rama, enrolla, la quiero ver falla Quiero ese polen en la malla, prenda y llama Respeto natural, conciencia ancestral, pachamama danos ese fruto que da paz Sistema babilónico no quiere liberar, gritar, escuchar, ya no es tiempo de tenerla Ilegal, 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 si no somos los que luchan esto nunca parará Libertad, 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 unamos nuestras voces porque tiene que cambiar Mensajes desde el fuego pa' toda sociedad 2-0-19, lucha por lo que te mueve, chupete bomb, Respeto I wanna jamming with you